Una madre que le da marihuana a su hija está en la mira de la sociedad guatemalteca. Carla Mejía con los detalles. Llegamos hasta el lugar conocido como Los Isotes, acá en el Serinal Santa Rosa, porque supuestamente fue aquí donde se grabó un video de una mujer que le estaba dando marihuana a su hija. Esta mujer se llama Irma y hemos ingresado a lo que es su hogar. Estuvimos conversando con el hermano de ella. ¿Quién nos está contando algunas cosas que han surgido con esta familia? Cuéntenos, usted nos estaba manifestando que a Irma le han estado dando droga, que incluso la han estado obligando y que la hicieron caer para grabarle un video donde estaba dándole de fumar a la niña. Sí, así ha estado haciéndose la mamá, le ha estado dando de fumar a ella para que no crea que el hijo se sienta mal por lo que acaba de hacer, agarrarlo del callejón y acaba de salir y volver a caer por la culpa de ella. Pero esa mala intención del hijo que hizo la mamá con ella no tuvo nada que ver, que le hicieran tanto daño a la hija y que para que él hiciera menos desprecios a la mamá. ¿Ella es la suegra de Irma? Ajá, ella es la suegra de Irma. Y ella, usted dice que es la que le ha estado dando la marihuana a Irma, ¿no? Ajá, ella le ha estado dando marihuana, incluso hasta ella le han dado aquí para que traiga y que se ponga a vender sus tres o cuatro bolsitas, pero nosotros le llamamos ya a la autoridad a mi hermana y nos vino a visitar, nos acaba de ir hace como dos días y ya le invirtió ya, si la miraba con esas mañas o algo, que ya no la iba a ver aquí ya, que se la iba a llevar para allá mejor y que ya no iba a ver a los papás de sus hijos, ella. No están ahorita los niños, no está Irma en su casa, ahorita se está haciendo un procedimiento por parte de las autoridades porque primero se hizo el rescate de los menores para poder trasladarlos a otro punto y después ya poder verificar qué es lo que va a pasar con esta mujer, realmente qué es lo que pasó con este video que es claro, donde ella le está dando de fumar a la niña, pero según explica el tío, pues fue obligada y por eso es de que esta misma mujer la grabó e hizo viral este video. Vamos a ver qué pasa en este caso. Muchísimas gracias por brindarnos esta información y precisamente tenemos al licenciado Julio Talamonte, experto en temas de seguridad. Licenciado, este caso nos impacta realmente, ¿qué pena pueden tener los padres que le ofrecen, que le dan drogas o alcohol a sus propios hijos? Claro que sí, licenciada Eli Recinos, esta es una situación dramática, y tenemos que recordar una situación. Está la ley de protección integral a la niñez y a la adolescencia. He estado haciendo una investigación precisamente derivado de este tema específico. Del 2015 a esta parte, las penas han oscilado entre cinco años, que es muy poco definitivamente, hasta 66 años. Yo creo, licenciada Eli Recinos, que esto al final le cuentas como queda al criterio de los señores jueces, debería castigarse de la manera más fuerte posible. Es decir, estamos hablando de una pena superior a unos 40, 50 años probablemente, porque esto es muy grave. Ahora, aquí viene la otra cuestión, y esto tenemos que ser muy claros también. Viene la cuestión de la tragedia, no solo del fumar marihuana de una niña que no lo pidió, sino que de la tragedia que va a ser apartada de su núcleo familiar, porque la PGN lo que va a hacer es llevarla precisamente a uno de estos hogares de custodia que generalmente los tiene la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Y aquí esperemos que por lo menos se encuentre un mejor trato que el que tuvo con esta mala madre. Gracias, licenciado. Están cometiendo un serio abuso con sus hijos, así como en los últimos días también hemos dado noticias acerca de madres o padres de familia que golpean a sus hijos. Es otro tipo de abuso. En este caso estamos hablando de abuso físico. Pero, ¿qué penas podrían incurrir en estos padres que también están abusando de los menores? Claro que sí. Recordemos que el maltrato infantil, que es algo que lamentablemente de manera tan cotidiana estamos viendo ahora en Guatemala, puede oscilar en penas que lleguen fácilmente a los 10 o 12 años de privación de libertad. El gran problema que yo veo, licenciada Eli Resinos, es que también hay precedentes de muchas penas de maltrato infantil en la agresión a los menores, por ejemplo, la agresión física, que no se ha tenido el cuidado por parte de los jueces, casi las sanciones más duras. Entonces, una pena de uno... ...10 años, suponga usted, ya en tiempo penitenciario, 10 años de privación de libertad, ella puede pedir la libertad anticipada. Esto no es justo. ¿Qué culpa de gente que tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos? Y lo que está haciendo es marcar esas vidas de estos pequeños de una manera terrible. Gracias, licenciado. Y volviendo al tema del alcohol, las drogas, es muy común. O sea, ha visto en muchos casos que los padres de familia le dan cerveza u otro tipo de bebidas alcohólicas a sus hijos, aduciendo que para que se hagan hombres, como comúnmente se dice. ¿Qué opinión le merece este tema a usted? Bueno, aparte que esto es perverso y es una situación terrible, esto marca precisamente parte de lo que la ley contra la explotación infantil y contra el mantrato infantil, más que todo, dice que hay que tener cuidado y la tutelariedad de los niños, es decir, de los menores, cuidarlos, no protegerlos, educarlos y guiarlos. Como esto no es lo que están haciendo muchos padres de familia, yo sí considero, licenciado Eli Resinos, que esta ley debe ser rectificada, pero ¿para qué? Para que las sanciones en contra de estos tutores, en contra de estos adultos, en contra de estos malos padres, de verdad sean sanciones fuertes, porque lo que se tiene hoy por hoy, le digo, es muy ambiguo. Repito, las penas durante estos últimos cinco años han oscilado, tan cortas como en cinco años que son conmutables, hasta una, la más grande que pude observar dentro de lo que se dio, que fue de 66 años, y de ahí todas son penas menores, y esto no me parece justo. Licenciado, una última pregunta. Es importante la denuncia ciudadana de vecinos, de familiares cercanos, ¿a dónde se puede y debe denunciar de una manera anónima cuando se es testigo de un abuso, ya sea que se le esté ofreciendo droga o alcohol a un niño, que sea abuso físico, que sea abuso sexual, que sea explotación laboral? ¿Cómo y a dónde se denuncia? Excelente, licenciado Eli Recinos, hay que hacerlo a las autoridades competentes. El primer llamado sería que usted lo pueda hacer tan simple como el 110, que es el teléfono de la Policía Nacional Civil. Por ser cuestión de menores, ellos tienen que acudir. Pero lo puede hacer también a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ellos tienen allí en el 2424 1717, tienen ese número específico para que usted pueda plantear la denuncia. Y si no, directamente al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la Nación. Estas cuatro instituciones están obligadas por ley de atender esa denuncia de maltrato de menores de la manera más rápida posible. Y ojalá, como usted dice, los guatemaltecos cada día más hagamos más denuncias para tratar de evitar ese trabajo, esa explotación y ese abuso en contra de los menores. Que lo miramos, por cierto, en cada esquina, en cada semáforo, cuando vemos ahí a menores ejerciendo trabajos, ejerciendo mendicidad, que no es la función de ellos. Ellos deberían estar siendo cuidados en sus casas y velando por una educación que lamentablemente no tienen. Gracias, licenciado Talamonte, por su comunicación. Importante la denuncia ciudadana para cuidar de la salud mental y emocional de la niñez guatemalteca. Muchísimas gracias y buenas tardes, licenciado Julio Talamonte.